El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en IR. Video número 15. Persuadir. Yo persuado. Tú persuades. Él, ella, usted persuade. Nosotros, nosotras persuadimos. Vosotros, vosotras persuadís. Ellos, ellas, ustedes persuaden. Él persuade a los votantes. Presumir. Yo presumo. Tú presumes. Él, ella, usted presume. Nosotros, nosotras presumimos. Vosotros, vosotras presumís. Ellos, ellas, ustedes presumen. Ella siempre presume del apartamento en la playa. El hospital prohíbe fumar en este lugar. Prohibir. Yo prohíbo. Tú prohíbes. Él, ella, usted prohíbe. El hospital prohíbe fumar en este lugar. Pulir. Pulir. Yo pulo. Tú pules. Él, ella, usted pule. Nosotros, nosotras pulimos. Vosotros, vosotras pulís. Ellos, ellas, ustedes pulen. Yo pulo los cubiertos de plata. Recibir. Yo recibo. Tú recibes. Él, ella, usted recibe. Nosotros, nosotras recibimos. Vosotros, vosotras recibís. Ellos, ellas, ustedes reciben. Él recibe dinero todos los días. Sacudir. Yo sacudo. Tú sacudes. Él, ella, usted sacude. Nosotros, nosotras sacudimos. Vosotros, vosotras sacudís. Ellos, ellas, ustedes sacuden. Él sacude la alfombra para quitar el polvo. Subir. Yo subo. Tú subes. Él, ella, usted sube. Nosotros, nosotras subimos. Vosotros, vosotras subís. Ellos, ellas, ustedes suben. Usted sube a la cima de la montaña. Sufrir. Transcribir. Yo sufro. Yo sufro. Tú sufres. Él, ella, usted sufre. Nosotros, nosotras sufrimos. Vosotros, vosotras sufrís. Ellos, ellas, ustedes sufren. Yo sufro. Yo sufro de fuertes migrañas. Transcribir. Yo transcribo. Tú transcribes. Él, ella, usted transcribe. Nosotros, nosotras transcribimos. Vosotros, vosotras transcribís. Ellos, ellas, ustedes transcriben. Yo transcribo muchos manuales. Transmitir. Yo transmito. Tú transmites. Él, ella, usted transmite. Nosotros, nosotras transmitimos. Vosotros, vosotras transmitís. Ellos, ellas, ustedes transmiten. Este canal transmite programas muy buenos. Unir. Yo uno. Tú unes. Él, ella, usted une. Nosotros, nosotras unimos. Vosotros, vosotras unís. Ellos, ellas, ustedes unen. María y Juan se unen al grupo. Vivir. Yo vivo. Tú vives. Él, ella, usted vive. Nosotros, nosotras vivimos. Vosotros, vosotras vivís. Ellos, ellas, ustedes viven. Vosotros vivís en Miami. Vosotros, vosotras vivís. 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 Presente de los verbos regulares terminados en IR Video número 15